Señora, era media calentona, yo conocí a una señora que era media calentona y le pegaba los buenos, cuando subía pa' la loma, y le pegaba los buenos, cuando subía pa' la loma Cuando subía pa' la loma, ella iba a dar ese gusto, cuando subía pa' la loma, ella iba a dar ese gusto y yo en el negocio tancado, y ella dando ese gusto, y yo en el negocio tancado y ella en el conloco disfrutando de los frutos Su marido la jayó, y mire como se pena, su marido la jayó, y mire como se pena Porque ella tenía a su novio A la bajo de la pena Porque ella tenía a su novio Mira abajo de la pena Mira abajo de la pena Porque ella tenía a su novio El día que la encontré Yo la quería matar Y ella me decía gritando De nuevo te lo voy a pegar Y ella me decía gritando De nuevo te lo voy a pegar Que tú me hagas lo que hagas Cuey no La vecina de mi barrio Me la subieron a Facebook La vecina de mi barrio, me la subieron a febo Y entre todos los vecinos, ella le pega los cuernos Y entre todos los vecinos, ella le pega los cuernos Esta mujer que yo tengo, se vuelve un aboroto Esa mujer que yo tengo, se vuelve un aboroto Ella me pega los cuernos, y como si comía coco Ella me pega los cuernos, como si estuviera comiendo coco A mí me daba una pena, hablé yo con su mujer A mí me daba una pena, hablé yo con su mujer Pa' que no te pegue el cuerno, yo se lo voy a coser Pa' que no te pegue el cuerno, yo se lo voy a coser Y aunque tú seas locoza, tú estás equivocado Y aunque tú seas locoza, tú estás equivocado Porque ella sigue cuernos, lo pregan que lo tenga tapado Porque si ella pega el cuerno, lo pregan que te ha tapado Sabes lo que ella me dijo, y me dijo la verdad Sabes lo que ella me dijo, y me dijo la verdad Si yo le coso ahí de adelante, ella va de ahí de atrás Si yo le coso ahí de adelante, ella le va de ahí de atrás ¡Qué vaina, eh! ¡Es un santísimo! Cuando ella se pone falda, se pone pantalón rojo Cuando ella se pone falda, se pone pantalón rojo Quiere que le de payola, por ahí botoncito rojo Quiere que le de payola, por ahí botoncito rojo Esa mujer que tú tienes, es una mujer en cuainoja Esa mujer que tú quieres, es una mujer en cuainoja Voy donde quiera que pasa, puede llamar la chiflua Voy donde quiera que pasa, puede llamar la chiflua Voy donde quiera que pasa, puede llamar la chiflua Acuérdame lo que te llama la chiflua ¿A él chiflua o a ella la chiflua? A ella la chiflua A ti es cuaino, yo y yo cuento y saca chispa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!